Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a estar con Jesús este rato, esta oración, esta adoración. Aquí estamos, que no salgo yo en la pantalla. Tengo aquí todos los aparatos montados y cada uno tiene su enfoque. Pues ven, nos disponemos a pasar esta hora de adoración con nuestro Dios, con nuestro Señor. 11 en el YouTube y 6 por el Facebook. De momento. Gracias. 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 Espíritu Santo. Amén. 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 Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor Jesús, en este canto yo reconozco que todos tus atributos, todo aquello que es propio de ti, el amor, la compasión, la bondad, es grande si se compara con lo humano, es incomparable a lo humano. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque tú siendo Dios y teniendo todas estas cualidades en un grado sumo, en un grado infinito, en un grado grandioso, en un grado incomparable, las has compartido con nosotros. En especial, Señor Jesús, yo te doy gracias por el don de tu misericordia, en este domingo, en este fin de semana, de la divina misericordia. Y a la misma palabra, las mismas palabras lo llevan, ¿verdad? Divina misericordia. No una misericordia para un rato, no una misericordia humana, que tantas veces está atada a la ganancia, al provecho, al cálculo, al dejar pasar las cosas, sino que es una misericordia divina, en su cantidad y en su cualidad. Divina, divina porque es inmensa, divina porque nunca se equivoca. Señor Jesús, concédeme el don de poder fiarme de esta misericordia, de poder creer que tú me amas, hasta un límite que yo no soy ni capaz de comprender. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es tu fidelidad. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor Jesús, por tu fidelidad. Señor Jesús, por tu gran bondad y tu infinita misericordia. Hazme conocer, hazme conocer, hazme conocer, hazme conocer tu bondad para conmigo. Y este te pido conocer no es porque no me lo hayan explicado, no es porque no me lo hayan dicho o no me lo haya dicho yo a mí mismo. Dios me ama, 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 Dios me quiere, Dios me escucha, Dios está a mi lado. Dios me ama, 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 Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. del mal, del pecado, de las cosas del mundo. Jesús, concédeme sentir, concédeme estar, si acaso, porque no quiero priorizar el sentimiento, concédeme estar en Tu misericordia en esta noche. Ven, Jesús, ven, Señor. Con toda la pureza de mi corazón te lo pido, con toda la sinceridad de mi corazón te lo pido, Jesús. Señor Jesús, que la Pascua sea Pascua de verdad, sea auténtica de verdad. Ven, Jesús, ven, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, incomparable es. Nadie como Tú, bendito Dios. Grande es Tu fidelidad. Tu fidelidad, incomparable es. Nadie como Tú, bendito Dios. Grande es Tu fidelidad. Señor Jesús, al igual que en el cuerpo humano, cuando hay una parte que no funciona, el cuerpo se redistribuye, se reorganiza, para que aquello que es elemental y necesario pueda hacerse. Cuando a mí me duele un pie, pues cargo más sobre el otro. Cuando, pues, tengo dolor dañado un ojo, lo cierro y el otro, pues, se encarga de ir viendo. Y así, pues, como el cuerpo humano, pues, el matrimonio también. Y también la familia. Y también las amistades, Jesús. Cuando uno de los dos falla, el otro tiene que poner. Ojalá no fallen los dos de golpe, no fallen todos de golpe en una familia. Yo quiero presentarte, Señor Jesús, todo el dolor de mi corazón debido a la sobrecarga de los que en mi familia están enfermos. Ya sean enfermos por este virus o enfermos por otras cosas o enfermos de la alma. Jesús, escuche mi oración por ellos. Señor Jesús, dado que en un breve momento podré contemplarte presente en el pan de la Eucaristía, yo te pido que lo que es nuestra unión, nuestra relación, tú y yo, en la que quien falla soy yo, evidentemente, y tú vas sobrecargado conmigo. mil gracias, Jesús. Millones de gracias, Jesús. Bendito seas, Jesús. El mensaje de la misericordia, de la divina misericordia es este. Yo cargo tus penas, yo cargo tu peso, yo cargo tu pasado, yo cargo tu futuro, tu presente, yo cargo tu cuerpo, yo cargo tu alma. Jesús, ¿por qué no me convenzo de una vez? ¿Por qué no me lanzo a la confianza de una vez? Jesús, si hay poquita fe en mí a día de hoy, la voy a usar para pedírtelo. Señor, haz que vea. Señor, haz que confíe. Señor, ayúdame a confiar. Señor, haz que me entregue. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. grande es tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. bendito Dios, bendito Dios, bendita Dios, encanta el mundo, Un di pretzium, fructus ventris generosi, rex efu vigentium. Nobis natus, nobis datus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. Amén. 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 En su Espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entregale lo que te pide y su Espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llena a nosotros. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza y su Espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llena a nosotros. Cristo, Cristo, ven y llena a nosotros de ti. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. Entregale lo que te pide y su Espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llena a nosotros. Cristo, Cristo, ven y llena a nosotros de ti. Cristo, ven y llena a nosotros de ti. Cristo, ven y llena a nosotros de ti. Gracias. 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Señor, purifícame y dávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Señor, purifícame y dávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Gracias. 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 La misericordia del Señor cada día cantaré. 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 y que sea un pequeño trocito en el día de hoy vamos a leer del librito de San Claudio de la Colombier el abandono confiado a la divina providencia ya digo el trozo pequeñito que vamos a leer hoy tiene por título las adversidades son útiles a los justos necesarias a los pecadores y dice así vete a esta madre amante que con mil caricias mira de apaciguar los gritos de su hijo que le humedece con sus lágrimas mientras le aplican el hierro y el fuego desde el momento en que esta dolorosa operación se hace ante sus ojos y por su mandato ¿quién va a dudar de que este remedio violento debe ser muy útil a este hijo que después encontrará una perfecta curación o al menos el alivio de un dolor más vivo y duradero? hago el mismo razonamiento cuando os veo en la adversidad ¿os quejáis de que se os maltrate? que os ultrajen os denigren con calumnias que os despojen injustamente de vuestros bienes vuestro Redentor este nombre es aún más tierno que el de padre o madre vuestro Redentor es testigo de todo lo que sufrís él os lleva en su seno y ha declarado que cualquiera que os toque le toca a él mismo en la niña del ojo sin embargo él mismo permite que seáis atravesado aunque pudiera fácilmente impedirlo y dudáis que esta prueba pasajera no os procure las más sólidas ventajas aunque el Espíritu Santo no hubiera llamado bienaventurados a los que sufren aquí abajo aunque todas las páginas de la Escritura no hablaran en favor de las adversidades y no viéramos que son el pago más corriente de los amigos de Dios no dejaría de creer que nos son infinitamente ventajosas para persuadirme basta saber que Dios ha preferido sufrir todo lo que la rabia de los hombres ha podido inventar en las torturas más horribles antes de verme condenado a los menores suplicios de la otra vida basta dije que sepan que es Dios mismo quien me prepara quien me presenta el cáliz y amargura que debo beber en este mundo un Dios que ha sufrido tanto para impedirme sufrir no se dará el cruel e inútil placer de hacerme sufrir ahora la palabra la palabra es Gracias. 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 que ya terminó ayer, pues rezamos el noveno día en el día de ayer, con la consagración a Jesús de la Divina Misericordia. De forma que ponemos atención a esta oración y en nuestro interior, en nuestra alma hacemos nuestras estas palabras. Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesores de tu gracia son inagotables me abandona tu misericordia que sobrepuja todas tus obras me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales especialmente con los pecadores consolando y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos mas tú me protegerás como cosa tuya pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia que toda la humanidad comprenda el abismo y sondable de tu misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad Amén 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 Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea su santa e inmaculada. Bendito sea su santo. Bendito sea su santo. Bendito sea su santo. Bendito sea su santo. Que sea un dulce sonar para ti, te amo Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha a mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Regocíjate y escucha a mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Con la oración, la adoración, pero bueno, en cualquier caso nada malo nos va a pasar ni nos va a ocurrir, sino todo lo contrario, cosas buenas por estar con Jesús, por estar orando aquí a su lado, ¿verdad? Y recibiendo de él gracia y bendición. Debe convertirse en hábito, ¿verdad? Todo aquello que ha cambiado de nuestra vida y nos hemos adaptado, todo aquello que cojamos como costumbre, como hábito, como cosa recurrente de nuestra vida, es lo que cuando nos dejen salir luego a la calle va a permanecer en nosotros. Y estar con Jesús, pues es algo maravilloso, ¿verdad? Pues nada, gracias a todos y hasta mañana, si Dios quiere.